meter un poquito ombliguito hacia adentro o intentar juntar crestas ilíacas y la zona en la que lo voy a palpar es ahí. Tema de palpación con clientes, lo puede hacer ella solita, depende de la familiaridad o lo tocones que seáis o lo que os permitan. Esto ya es un tema de cómo te lleves con tus clientes, lo profesional que seas y a lo que estén acostumbrados. Yo por deformación profesional soy muy tocón, de momento nadie se me ha quejado, solo un señor que me dijo tocadme un poquito más, por favor. Entonces lo que haces es colocar la mano encima de la suya. Entonces si ella mete el ombliguito, soy capaz de percibirlo. O sea, ella está muy delgada, muy fuerte, se nota cuando tienes un señor que le sobran 40 kilos, es como que voy a buscarte el transverso. Entonces tienes que presionar un poquito fuerte. De ahí, uno es localizarlo, activarlo, disociarlo de la respiración, ¿vale? Y luego hipertrofiarlo. Deje su billete de repes como para que se ponga fuerte. ¿Bien? Esto por lo menos que veáis que va ahí. La práctica de que lo que hagamos es con el brace, ¿vale? Que se denominan como isometrías balísticas, ¿vale? Que esto lo vamos a hacer todos a la vez.